Mérida, Venezuela Parque Nacional Sierra de la Culata Estas montañas majestuosas, con alturas que superan los 4.000 metros, serán el escenario de un gran reto. Más de 120 competidores, 72 hombres, 48 mujeres, con edades entre los 7 y 65 años, aceptaron el duro reto de llevar hasta el límite su capacidad física y mental, desafiando a los más inclementes elementos naturales de la alta montaña para competir contra sí mismos. Mérida, Sky Raze Mérida, Venezuela Mérida, Venezuela Mérida Sky Race es una carrera de alta montaña con un recorrido por los más espectaculares y majestuosos páramos del Parque Nacional Sierra de la Culata. Esta carrera supone una dura prueba para cada participante, quienes vivirán una increíble experiencia en contacto directo con la naturaleza. Una aventura extrema, donde se pondrá a prueba la fuerza física, el sentido de orientación, la voluntad y sobre todo la resistencia mental. La carrera inicia al final de la carretera del Paramo La Culata a unos 23 kilómetros de la ciudad de Mérida, con una altura de 2.900 metros sobre el nivel del mar. Los atletas expertos deben recorrer una distancia aproximada de 21 kilómetros, con 10.5 kilómetros entre ascensos y falsos planos, por valles con amplios senderos hasta el punto de control ubicado en el sector Barro Negro, a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar. Luego, deberán descender por el mismo camino hasta la meta ubicada en el sitio de salida. La categoría Sport tiene una ruta de 12 kilómetros, en los que deberán ascender por la misma ruta de los expertos hasta unos 6 kilómetros donde se encuentra el punto de control, ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en donde retornarán para iniciar el descenso tomando el mismo camino hasta la llegada. Estos atletas realmente compiten contra sí mismos, buscando una victoria personal que cada uno vivirá a plenitud. Una conexión con el medio natural. Un esfuerzo extremo donde los sentidos, la mente y las fuerzas colapsan. Pero nuestro ser, el verdadero ser, se conecta con las fuerzas superiores de la naturaleza. Es en ese punto, donde todo nuestro esfuerzo y toda nuestra lucha, cobra un sentido lógico e indescriptible. ¡Esto es libertad! ¡Esto es la verdadera vida! Algunos los llaman locos, otros desadaptados. Pero son seres humanos excepcionales en busca de luz. Son verdaderos atletas extremos. ¡Nada, Huacho! ¡No lo tienen en visual! ¡Agua! 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 Gracias por ver el video. Comienza el descenso, todos los atletas echan el resto, llegando al límite de sus fuerzas, dando lo mejor de sí para llegar a la tan ansiada meta final. Comienza el descenso. Comienza el descenso. Este evento fue posible gracias a un gran equipo de trabajo conformado por Juan Ríos, Yogananda Angulo, Rafael Luján y Miguel Torres, quienes representan a la Fundación Venezolana de Deportes de Aventura. También, los jóvenes luchadores y emprendedores del Instituto de la Juventud del Estado Mérida. Y con la colaboración muy especial del gimnasio Corpus Fitness, la Organización Estatal Antidrogas y los patrocinantes Andes Sky Trek, Sue Triathlon, 5007, Posada Casa Sol, Tienda Culto, La Mama Restaurant, Teo Sport, William Daboín Aventura en Parapente, Consejo Municipal del Municipio Libertador, Fanny Tools, Click Estudio Creativo, Masala y Gravity Tools. MediGas Sky Race.